Ok, cuéntanos un poco la ronda de hoy, cómo ha funcionado, qué te ha ido bien. Sí, creo que he jugado muy bien de tía green, sobre todo he cogido muchísimos greenes. La primera vuelta yo creo que no he fallado ningún green, muy sólida, la verdad que podía haber hecho alguna menos, pero el menos 2 era bueno. Luego ha sido una pena ese 10 y 11, que he hecho tres pads en los dos hoyos para hacer bogie. Y luego he hecho un par muy bueno al 12, muy buen verde y al 13, par 5 la he dejado dos en ante green, buen approach y pad. Y luego he salvado un par de pares buenos en el 14, en el 16 y luego pues el verde y el 18 siempre acabas con buen sabor de boca y yo creo que la vuelta de menos 2 es muy positiva. Y tirar de 2 en los pares 5 aquí ayuda mucho, ¿no? Ayuda, sí. ¿Cómo lo has hecho? Sí, pues la verdad que he salido bien en todos y he tirado en todos. En el 4 me he ido al bánker un poquito corta, la he dejado a 3 metros y he fallado el pad. En el 8 he pegado hierro 5 también al bánker de green, un buen approach y he fallado el pad de 3 metros. Luego en el 13 he pegado madera 3 de 2, que es larguito y la he dejado a 5 metros de green. Y luego aquí en el 18 he pegado drive hierro 4. Ahí sí que sentía un poquito la adrenalina porque había 198 a bandera y normalmente pego 185, 90 con este palo, pero veía que lo clavaba. Oye, hablábamos un poco de la preparación un poco para esta temporada y las cosas que estás haciendo y demás. Y en una primera ronda de un mayor, ¿en qué lo has notado? ¿Qué es lo más importante? Sí, o sea, yo creo que es un poco todo. Yo creo que a estos niveles si puedes mejorar ese 1%, ese poquito cada día, pues creo que es una gran ayuda. Yo creo que el cambio de palos me está viniendo muy bien, la bola más recta, creo que he trabajado fuerte con Jorge en pretemporada, con Álvaro este es mi segundo año, nos entendemos mejor, me va entendiendo mejor lo que necesito. Creo que estamos los dos en la misma línea. Yo creo que es un poco todo eso y bueno, que me encanta competir, tengo ganas de hacer cosas buenas y es un poco, pues yo creo que la mezcla de todo eso. ¿Cómo manejas estos días la lluvia? Bueno, primero que no te toque, ¿no? Y si te toca, pues cómo se maneja o los descansos y los parones y todo esto. Sí, yo creo que son días de mucha paciencia, al final del tiempo no se puede hacer nada, no se puede controlar, con lo cual estar preparado mentalmente, que pueda haber parones, que pueden ser días largos y creo que es importante el hidratarse, el comer bien para cansarte menos y mantener ese focus, esa concentración durante todos estos días. Entonces, bueno, hoy de momento tengo la tarde libre, mañana a ver qué pasa y cuando me tengo que jugar intentar estar lo más preparada posible. Muy bien, gracias. Gracias.